Bueno, te veo animada no tanto como este domingo pasado en la que te pusieron por segunda vez en nominación, pero ahora con el público. Los vamos a enviar a los tres a voto popular. Fue decisión de los jueces y yo siempre voy a respetar la decisión del jurado, pero sí dejé el alma en ese boogie porque fue un reto súper importante para mí. Yo no me creía capaz de hacer un baile así, es algo muy personal lo que voy a decir. Esta competencia ha sido como un espejo, me he visto y que soy capaz de hacer lo que me proponga. La verdad, pues ella tiene que estar más orgullosa de ella de lo que es capaz y de lo que está haciendo, ¿no? Muy orgullosa de ella. Yo dudé de Sofía mucho tiempo porque fueron tantos los ataques y tantas las burlas hacia mi persona cuando yo después de tantas críticas me iba a imaginar que me iba a ganar a tanta gente. Toda la audiencia gritaba a Sofía, yo no me podía creer, o sea, yo decía, esto es un sueño, ¿sabes? ¡Vamos, Sofía! Quiero agradecer al público por su amor, por su cariño y también darle las gracias a Sofía por aguantar. Por eso quiero seguir, porque quiero seguirme demostrando a mí que puedo. Siempre voy a señalar aquí y puedo seguir y si no y si la gente decidió que yo tenga que llegar hasta aquí, me voy tranquila y me voy en paz, que pude, que lo logré y sobre todo que le pude callar la boca a mucha gente. ¡Gracias!